Lecciones de la Biblia a continuación El primero es el texto que hemos leído hoy Cada vez que Pablo iba a salir a un viaje sabía que iba a enfrentar muchas pruebas Por allá en primera o segunda de Corintios Pablo hace un resumen de las veces que fue azotado Las veces que naufragó, azotes con varas, azotes con látigos Recuerden que los azotes con vara tienen una particularidad Rompe la piel y cuando se cicatriza queda bien la marca como un cordón Parece una soldadura en la piel humana Y Pablo recibió muchos azotes con vara A mí me parece muy interesante lo que el Señor le dice No tengas miedo, hable Yo voy a estar con usted Porque yo tengo mucha gente que me pertenece en esta ciudad Creo que deberíamos ser más valientes para enfrentar las pruebas de la vida Y eso, de pruebas me refiero a mis problemas de salud, a mis problemas económicos, a mis problemas de familia Porque Cristo está a nuestro lado Siempre hay una solución Él siempre va a tener un camino Hay que tener paciencia, soportar, seguir adelante Este ha sido un año complicado en muchos países Eso no es cuestión de una sola economía Pero lo que Pablo nos enseñó en este viaje misionero es a perseverar A ser valientes, a continuar adelante en la lucha Debemos seguir adelante Y el otro punto es que no solamente podemos sufrir penalidades de este punto de vista También cuando predicamos el evangelio vas a encontrar que gente se burla de ti Que no van a creer en tus cambios Bueno, no necesitamos demostrarle nada a nadie más que a Jesús que le amamos Así que, si pierdes tu trabajo por ser fiel a un principio Cualquiera de los mandamientos, el cuarto mandamiento O no robar, no aceptar un soborno, no mentir No se manche las manos con fuego y con sangre No se las manche Sufra penalidades por ser fiel al Señor Esa es la invitación en el segundo viaje misionero Y el otro es un incidente que no mencionamos en la semana En Hechos 15, del 36 al 41 Se nos ilustra un problema que tuvieron Pablo y Bernabé Por alguien llamado Juan Marcos Cuando fueron a iniciar el viaje misionero Bernabé dijo, llevémonos a Marcos Y Pablo dijo, no, eres un cobarde Pablo era frentero, de un carácter fuerte No lo llevo Que si lo llevamos, que no lo llevamos Fue tan grande la controversia Que Pablo y Bernabé se separaron por Juan Marcos Así que Bernabé se va con Marcos Y Pablo ahí se lleva a Silas Miren, que linda la actitud otra vez de Bernabé Hemos hablado muchas veces de Bernabé Ver el futuro que Dios ve en las personas Pablo dijo, no me sirve porque ya me falló Y Bernabé dijo, sí, démosle otra oportunidad El Señor lo puede usar Con los años, el tiempo demostró Que Marcos sí era un hombre valiente En una de sus cartas, Pablo dice Ahí te envío a Marcos Que me ha sido fiel en mi trabajo del Evangelio Que vivan los Bernabé Aplausos para los Bernabé Los que creen en la gente Los que apoyan a otros El problema dividió a los apóstoles Pero ganamos dos parejas misioneras En lugar de una Pero también unió los corazones Para saber que en una iglesia Somos una comunidad de caracteres Difíciles unos, menos difíciles otros Pero todos seres humanos Y nos enfrentamos Y nos disgustamos Y peleamos Pero lo que debemos hacer es Ser los Bernabé de hoy en día Buscarnos para amistarnos Para amarnos Aunque vayamos a diferentes iglesias Pero que nos amemos todos En el nombre de Jesús Gracias por habernos acompañado En este segundo viaje misionero de Pablo Y que las lecciones Hayan quedado grabadas En nuestro corazón Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones Gracias